El titular de la Dirección de Obras Públicas de Torreón Tomás Galván afirmó este martes que los sectores sur y oriente del municipio tienen la prioridad en el tema de reposición del pavimento que han planteado junto con la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad de Coahuila a través del programa Vamos a Michas. El funcionario señaló que el lunes se reunió en privado con el titular de dicha secretaría Gerardo Berlanga Gotés y se revisaron los puntos y vialidades que requieren una pavimentación completa, toda vez que se cuentan con casi 200 millones de pesos para su inversión en ese rubro. Se refirió también a la precisión que solicitaron los concesionarios en ese tema hace días en el que exigen a las autoridades que sean las rutas alimentadoras del Metrobús el que tenga preferencia, agregando que desde el año pasado han atendido varios tramos de aquellas vías y negó que con las lluvias de este año se hayan dañado dichos avances.